Vamos a conocer la nueva Honda PCX 150. La primera PCX se puso a la venta en el 2009 como modelo 2010. Este de sus inicios ha sido de los scooter más exitoso de Honda. Este nuevo modelo 2023 ha recibido importantes cambios y no hablamos solo de su estética, también su tecnología. Si comenzamos por lo estético, luce robusta y moderna gracias a su carenado que además le da un toque futurista. Implementa faros grandes con luces de tecnología LED que ahora integran las luces intermitentes de parqueo. Su asiento de dos niveles de altura que no solo le aporta lo estético, sino que aumenta el confort. Y debajo de él posee un almacenamiento de 28 litros, con capacidad para un casco abatible. Sus llantas ahora son más pequeñas, con un diámetro de 14 pulgadas, que le ayudan el desempeño en ciudad. Los neumáticos son Pirelli Diablo Rosso y en este modelo 2023 se añadieron tres colores nuevos. En el apartado tecnológico podemos encontrar una instrumentación totalmente digital, retroiluminada, que te permite graduar la densidad del brillo. Y una guantera donde podemos encontrar una toma de 12 voltios para cargar el teléfono móvil. También incluye sistema de alarma antirrobo, ED-stop y llave inteligente. Aunque Honda se especificó en los viajes en la ciudad, no dejó atrás el confort en todo tipo de terreno, gracias a las horquillas telescópicas con un recorrido de suspensión de 100 milímetros en la parte delantera y en la parte trasera 85 milímetros de recorrido, con ajustes de precarga de muelles. Su sistema de frenado es CBS, que evita que las ruedas se bloqueen al frenar bruscamente, con discos ventilados en la parte delantera de 220 milímetros, mientras que en la parte trasera es de tambor. Y en cuanto a su capacidad técnica, utiliza un propulsor de un cilindro horizontal de 149,3 centímetros cúbicos de cuatro tiempos de inyección electrónica. Este genera 13,1 caballo de fuerzas a 8,500 RPM, con un consumo declarado por la marca de 30 kilómetros por litro y un depósito de 8 litros. Su velocidad máxima alcanza los 110 kilómetros por hora. El nuevo PCX mide 1,923 milímetros de largo y de ancho 745 milímetros, y su peso en orden de marcha es de 25 kilos. La encontrarás disponible en cuatro versiones, con un precio inicial aproximadamente a los 2,800 dólares. Cuéntanos que te ha parecido la nueva Honda PCX 150. Escríbenos en la caja de los comentarios tu opinión. Te invitamos a que te suscribas y nos regales un like si te ha gustado. Yo soy Robinson y esto es Moto Aceleración. Gracias por llegar al final. Suscríbete para que no te pierdas el próximo video y hasta luego.